Y fue muy rudo esa época, fue muy doloroso. Creo que no hay venezolano que no recuerde ese momento y no se le arruga el corazón. No, yo ahí no estaba saliendo con Julián. Ahí se reencontraron. Ahí nos reencontramos, nos hicimos muy buenos amigos ahí. Sí, pues se llevaron bien, ¿no? Que te digan eso teniendo un bebé recién nacido. Pues yo dije, ahora sí me muero. Bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos. Entonces es un placer para mí siempre recibirlos y recibirlos con sorpresas, una sorpresa bellísima en esta ocasión, una sorpresa que ya veníamos planeando y nomás no se nos daba y no se nos daba, pero por fin apareció esta mujer bellísima, además modelo, actriz y que sigue estando en el gusto del público ahora con esta retransmisión de Amores Verdaderos en el papel de Kendra. Pero además, bueno, ella nos va a platicar tantas y tantas cosas, así que mi bienvenida, mi querida amiga Marjorie de Sousa. ¡Ay, muchas gracias! ¡Por fin! No, imagínate, un honor estar contigo. Mi querida Kendrita. La Kendrita. Porque Kendra fue un papel que, bueno, hizo destrozos aquí en la audiencia y con el público masculino y el público femenino. Sí. Impactante. Un personaje que amo profundamente. Es un personaje que me hizo crecer mucho y que ni siquiera yo imaginé que llegaríamos a los niveles que llegamos. De verdad, esa novela tenía magia y tiene magia. Lo digo porque estamos en shock, pero no podemos creer que estamos en el primer lugar. Son lo más visto en la televisión mexicana y pues gracias por eso. Hablo con Nicandro, tengo una bonita amistad con Nicandro y siempre, y con mis compañeros, nos reunimos la semana pasada a cenar y pues estábamos que no lo creíamos. O sea, de verdad que, gracias. ¿Qué más le puedo decir gracias? Una novela que tiene siete años, que la están pasando además en un horario tres y media, creo que se la están pasando tres, tres y media, algo así. Y pues estamos en primer lugar. Pues yo estoy en shock. Y este personaje lo amo porque ese personaje... A ver, es una... Sí, es un personaje que te permite navegar por todas las historias. Era la villana, es la villana de todas las historias porque le hizo la guerra a todas las parejas. Un personaje, mi hermano se reía porque decía oye, en la boda final ya no habían invitados, ya mataste a todos. Sí, es cierto. Es verdad. Solo los protagonistas llegaron a la fiesta. Y la gente decía, nunca se me olvida. Cuando ya se la comen los lobos, la gente decía ahí viene el espíritu de Kendra, por favor, que aparezca el espíritu de Kendra. Y allá no sale. Allá no sale. No, qué delicia ser un personaje así, la verdad. Sí, la verdad que sí. Y a ver, cuéntame, Marjorie, ¿cómo es que tienes ascendencia portuguesa, francesa, española y naces en Caracas, Venezuela? Híjole, es una mezclita. Mezclota, ma. Tenemos hasta familia yugoslava por parte de mi mamá. Pues sí, mira, mi abuela era española, la mamá de mi mamá, española y se casa con un francés. Mi papá es portugués, nació cerca de Porto, por Aveiro. No sé si conoces Portugal, creo que sí. No. Ay, es un lugar maravilloso. De verdad que Portugal es un lugar súper bonito para hacer turismo. Nadie se imagina lo hermoso que es. Lisboa, Aveiro, todo, 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 todo lo que recuerdas de Portugal es muy, muy bonito. Y pues sí, nací en Caracas, se conoce a mi papá con mi mamá en Caracas y mi mamá tenía 20 años, se casaron. ¿Y tu papá? Ni me acuerdo ya, no le gusta que diga en la edad de él. Yo lo llamo y le digo, ay, mi viejito, ya está cumpliendo 60 y tanto. Me dice, oh, tú cállate la boca, ya todavía estoy joven, ya no todavía. ¿Y sabes portugués? Yo, favor, poquinho. Y entonces, bueno, se casan. Se casan. ¿Qué tienen? La primera de dos hijos, bueno, soy yo y luego nace mi hermano a los cuatro años. ¿Se llama? Juan Carlos. Juan Carlos. Mi rey. ¿Y cómo fue tu infancia en Venezuela, Madre? Ay, feliz. ¿Y cómo fue tu vida, tu vida familiar, tus primeros novios? Ay. Bueno, primero, empezamos por la infancia. Mejor, por favor. Yo creo que desde niña tuviste novios. No, ¿sabes qué? Sí, sí era muy tímida. Era muy soñadora. Sigo siendo soñadora, pero pues yo creo que soy más realista, ¿verdad? Porque los príncipes azules no existen, solo en nuestra cabeza. Soy muy soñadora, era muy soñadora también en ese momento, obvio. Este, era, mi familia era muy unida, siempre estábamos los cuatro juntos. Tengo recuerdos maravillosos. La verdad agradezco infinitamente a mi papá y a mi mamá porque de verdad nos dieron una crianza maravillosa. Mi hermano es un tipazo, gran hombre, gran hijo, gran hermano, gran marido, gran papá. Ahora tengo unos sobrinos que no sabes lo que son. En Venezuela le dicen morochos, aquí cuates. No, me traen, pero no, estoy enamorada de mis sobrinos, además son igualitos a mi hijo. Dale un monito a tu hijo. No, 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 ahorita les muestro una foto de mis sobrinos porque son una cosa chulísima. Somos una familia de verdad muy bonita, nos tocó un proceso a mis papás, cuando yo estaba muy pequeña les tocó un proceso muy fuerte. Mi papá, como viene de Portugal muy chiquito, pues empieza a hacer negocios, algunos de sus y mi papá pues llega un momento que se queda sin nada y le toca sacarnos adelante. Después de que en Portugal pues lo tenían todo. Mi familia tenía pues tierras, estaba muy bien. Y entonces nos tocó un proceso un poco rudo que yo no recuerdo tanto, pero mi mamá sí me recuerda. Me dice, nunca se me olvida que tu carriola, yo tuve que transformarla para usarla con tu hermano porque no teníamos posibilidades, estábamos muy apretados económicamente y pues a mi papá pues lo estafaron y nos dejaron literal súper fuerte la situación. Entonces mi mamá me dice que nunca se le olvida que mi papá se ingenió ponerle como unas llantas a la carriola de como de metal y entonces que mi mamá iba por la calle y echaba chispa. Y entonces le decían, señora está saliendo humo de su carriola. Y su hermana sí. Ahorita, ahorita nos reímos, pero imagínate la situación para llegar a hacer una cosa así. Obviamente mi papá es un tipo muy talentoso, exitoso. Si algo admiro de él es que siempre se las ingenia. Mara es un hombre que tiene una magia en las manos, Mara. O sea, te hace un plano de un edificio completo. O sea, es un hombre de verdad muy inteligente. Y mi mamá es una mujer súper trabajadora. Siempre se dedicó a nosotros. Creo que es la tarea más difícil ahora que tengo hijos. De verdad que hay que reconocer a las mamás porque no es nada fácil criar. Y pues, ¿qué te digo? Tengo un hermano maravilloso. Siempre nos vivíamos cayendo a golpes. Pero tenemos una relación hermosa. Es mi compañero, mi cómplice, mi papá. Ahorita mi papá es mi hermano también. Me regaña por todo. Él cree que es mi papá. Y entonces ya literal voy dando la explicación. Le digo, ¿tú sabes la que tengo yo? Y tú todavía me dices que te explique las cosas. No puedo creerlo. No, de verdad que sí. Tengo una relación muy hermosa con ellos. Ahorita, obvio, no estamos juntos. ¿Están en Venezuela? Mi papá está en Venezuela. Mi mamá está conmigo. ¿Están divorciados? Todavía no están divorciados, pero sí se separaron. ¿Se separaron? Mi mamá vive conmigo. Logré traérmela para acá porque se quedó muy solita. Pues no tiene familia en Venezuela. Mi abuela se murió hace tiempo. Mis tías, por parte de mamá, pues viven... No tiene hermanos mi mamá. Yo le digo tías, pero son sus primas. Pues para mí son mis tías. Viven en España. Otra parte de la familia vive en Francia. De mi papá, pues tengo tíos en Venezuela. Pocos. Y otros están en Estados Unidos. Estamos todos regados por todos lados. Mi hermano vive en Miami. Entonces sí, nos tocó como esta separación que sí nos ha afectado. Obviamente nos afecta porque siempre estábamos así. ¿Y tu papá por qué decidió quedarse en Venezuela? Mi papá tiene todos sus negocios allá. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo apuesto a este país. Yo sé que este país va a salir adelante. Y pues ahí está. No le ha tocado nada fácil. Está muy difícil la situación allá. Mira, mi papá es el hombre más. O sea, mi papá siempre dice, todo se puede. Este, yo, este país se va a arreglar. Yo puedo. Yo no sé qué. Y la última llamada fue así de, estoy preocupado. Porque, aunque tengas dinero, no puedes comer. No hay. Pues no. ¿Se volvió a casar? No. ¿Y vive con...? Sí, con alguien. Ajá. Con alguien. Sí, tú sí, para que no estés solito. Exacto. ¿Verdad? Y bueno, ¿cómo empiezas a darte cuenta, Marjorie? Primero, ¿cómo te inscribes en este concurso de belleza? Venezuela. Sí, ¿cómo descubres que tienes potencial, tanto físico como intelectual, para poder estar en un concurso así? Sí, porque hay que estar como muy segura de estar ahí enfrente de todos los jurados. A mí me pasó algo muy raro, porque yo era muy tímida en la escuela, y de hecho usaba frenillos y lentes, y era como muy tímida, muy tímida. De hecho, me acuerdo que cuando me pasaban al pizarrón a resolver algo, pues me quedaba bloqueada, no podía, porque no me gustaba que me vieran. Así. Qué bueno. No, no, no. O sea, no, todavía. Todavía me pasa, y yo digo, no lo puedo creer. Miedo escénico, o sea, miedo, terror. Obviamente haces control, ya empiezas como a estar en tu centro, y empiezas a visualizar cosas, y haces como una meditación, y te preparas, pero sí es muy rudo. Cuando me toca salir, sobre todo a teatro, ¿no sabes cómo sufrí para hacer teatro? Me encanta hacer teatro, pero no he hecho tanto teatro por miedo escénico, ¿me lo crees? Sí, sí te lo creo. O sea, es una cosa bien rara. Entonces, cuando ya entro como al bachillerato, decimos en el país, entonces ya como que me quitan los aparatos, me empiezo a sentir como más segura. O sea, sufrí muchísimo bullying, o sea, literal, se burlaban de mí, me decían, mira la portuguesita, como si eso fuera una ofensa, yo estoy orgullosísima de mis raíces, amo la sangre que tengo. Y sí se burlaban muchísimo, me acuerdo que eso sí es muy duro, porque no se me quita. O sea, hace cuenta que es así como que se te activa con algunas críticas y cosas, y es como una alerta, ¿no? Y ya sabes de dónde viene, de esa situación. Luego comienzo a soltarme el cabello y ahí me siento como más, ay, aquí, ¿sabes? Es como tratar de romper esa barrera, porque esos temores se quedan como muy guardados en ti. Entonces tú misma empiezas a luchar contigo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y nunca se me olvida que me encantaba todo lo que tenía que ver con folclore y todo. Era una combinación bien rara, te digo, porque a pesar que tenía miedo escénico, pues yo me aventaba. Yo, ay, yo quiero bailar folclore. Ahí estaba yo. Mi mamá, ya, por Dios, no te metas en todo. Y me empiezan a llamar para hacer comerciales. Una cosa muy loca. Y pues empecé a hacer comerciales para Colombia, Panamá, Perú, Venezuela. ¿De qué comerciales hacías? De todo, de protectores, de bebidas, llegué a tener más de 15 comerciales al aire, literal. Entonces ganabas tu dinerito. Sí, gracias a eso me compré mi casa. Este, ahorraba y gracias a eso me pude operar las chichis. Ay, Mario. ¿Por qué? Es lo único que tengo operado antes de que digan que me hice la nariz, que me hice todo. No, señores, no tengo bronca de decirlo. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Mira, ¿por qué me operé las chichis? Porque cuando entré en Miss Venezuela, Osmel me dice... Ah, Osmel. No, 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 no. Osmel me dice, tú estás bien. Ese año me acuerdo que querían mandarnos a la que ganara a un concurso de modelos, aparte, del Miss Universo. Entonces me dice, no queremos que tengan mucho pecho. Y yo, pues yo tenía 36 antes de entrar al certamen. El 23 de abril, que es mi cumpleaños, yo voy a la Quinta Miss Venezuela, con Osmel a través de un diseñador que se llama Giovanni Scutaro, muy reconocido a nivel mundial, muy talentoso. Y me dice, pues sí, te quedas. Y yo, ¿qué? Yo fui así relajada. Yo decía, yo no voy a quedar en esto. Además me encanta tragar, no creo. O sea, era flaca, pero... Pues yo dije, esas pobres mujeres, todo el hambre que pasan y sí, pues sí está muy rudo. Nos ponen... O sea, estuve como casi ocho meses de clases. Entrenaba todos los días. Además estaba en la universidad, entonces era súper rudo. ¿Qué estabas estudiando? Estaba estudiando en ese momento, este... Publicidad y Mercadeo. Ah. Mentira, entré primero... No, mentira. Entré en derecho y terminé torcida, pero bueno. No, mentira, mentira, mentira. Entré en derecho en ese momento y recuerdo que me llaman. Obviamente, pues llegué a un momento que no podía, este... No podía, pues con todo y empecé a posponer los exámenes y todo. Y pues bueno, el cuento es que entré a mi Venezuela, nos mandan una dieta súper estricta. Era literal, no se me olvida, eso me dejó traumada. Era medio, media pechuga de pollo. Sin sal, sin nada, le podías poner tantito ajo si querías, la hervías y luego la ponías a la plancha. Obviamente eso saca todo lo que tiene... Pues todo. Todo lo que tiene el pollo. Te comías un pedazo de... pues de nada. Luego tenías que comerte con ese pedazo de pollo medio pepino o un poquitito de lechuga o a veces quitar las lechugas. Y dependiendo de las presentaciones que teníamos, pues ya nos cambiaban la dieta, pero tenías que comer a cada rato. Entonces por eso pues no nos pasaba nada, pero sí te ponías así en un segundo. Yo pesé 45 kilos en el certamen. Cuando ves fotos mías en el certamen, pues yo parecía... ¿Pero por la estatura que tiene? No, y tenía una boca como de este tamaño, yo parecía el guasón. O sea, la boca gigante y mi carita chiquita y el cuerpito, o sea... Mi mamá estaba asustada, me dijo, o sea, se volvió anoréxica. Se dio cuenta que no me volvió anoréxica porque pues un día abrió la mochila, que nos regalaban una mochila con todo lo que necesitábamos para los ensayos. Y yo era adictada a los torontos, son unos chocolates deliciosos. Y pues yo, ¿por qué no? Yo dije, yo no voy a aguantar esto. Lo que es el café y el chocolate, pues es la cosa que más me cuesta quitarme. Y cuando abre así me dice, ay, mi hija no es anoréxica, menos mal. Pues me tragaba los chocolates y eso te ponía pilas, era azúcar, no es lo más sano, pero pues me mantenía. ¿Y te gustaba? Mira, me encantan los chocolates. Y el toronto es una cosa que mira, ya se me salgo a la boca. Ay, no sabes lo que es. Pues entra el bendito concurso ese, este, y ¿qué te puedo decir? Fue una transformación completa. ¿Y que Osmel te dijo que te operaras o qué? Ah, ¿verdad? No, me dice, se me olvidó ya la chichi, espérense. Me dice Osmel, no, ¿tú estás muy bien? Marjo, tú estás muy bien, pero si quieres te puedes hacer algún retoquito. No sé si te gusta hacerte algo. Digo, no, yo tengo terror a las operaciones, pero pánico. Cuando pasa el concurso, todo lo que pasa, pues, este, bueno, en el concurso no me operé, no me hice nada, nada. Yo entrenaba como una demente, me metía en todo lo que podía, bailaba todo el día, las rutinas de entrenamiento, todo lo que hacíamos, oratoria, protocolo, danza, todo, todo, todo. Era una escuela, era muy heavy. Y entonces, pues, este, me puse tan flaca y yo estaba tan traumada que yo usaba unas, como unas... ¿Caltetines? No. ¿Copas? Como unas copas, pero de silicón, ¿saben cuáles son? Y entonces, ¿por qué no? A mí se me ocurrió ponerme las pinches copas... Para el gimnasio y para bailar... Paz. Pues me quedaron unas aceitunitas. Y después de tener tanto gusto, pues yo me veía en el espejo y yo, Dios mío, ¿qué me ha pasado? Claro, eso sudas. Y te lo reduce. Sudas y te empiezas a... Claro. Me quedé sin nada y dije... Ay, madre. Ay, no. Entonces, claro, cuando salgo del mismo Venezuela, empiezo a subir de peso, ya me sale más la caderita, la pompa, la pierna. Yo decía, me veo como desequilibrada. Estaba haciendo una novela, no se me olvida. Y gracias a los comerciales, a ver, pues me pagué mi operación de chichis. Mi papá estaba atacado, no se me olvida, parecía que estaba pariendo. Estaban todos en la sala. Y cuando me van a meter a quirófano... ¿Qué edad tenías, Maribel? 19, creo, 20. Ah, bueno, ya estabas mayorcita. No, mentira, 20 años. ¿Mayor de edad? Ya. Sí, por eso ya puedo decidir. Dije, yo me paro, ya me las pago. Mi papá histérico, mi mamá también. Tú, que no te hace falta esa cosa. ¿Por qué te vas a operar? Que no sé qué. Pues entro a quirófano y cuando ya me van a poner la cosa esa para dormir, le digo, no, 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 no. Yo no me quiero operar. No, no, no. A mí me da miedo, a mí me da miedo. Ya no me acuerdo de nada, ya. Salí, feliz de la vida. Tengo 20 y tantos años operada. Y ahora tengo terror por si me toca cambiármela. Ya no sé qué voy. Oye, dime una cosa. Y para amamantar, ¿no te...? No, porque están detrás del músculo. Mi doctor es un genio, está en Venezuela y de verdad que, pues no se nota. Y la verdad que para amamantar todo perfecto, igual te tienes que estar haciendo chequeos cada año para ver cómo está. Claro, pero tu cuerpo tiene armonía porque eres grandota, eres así, o sea... Sí, y estabas que quedé muy plana, o sea, a mí pasitas. Sí, no, mamacita, no, bueno. Y luego después de Venezuela, ¿qué viene? Comienzo la carrera de modelo más fuerte, me llaman para irme a Italia a trabajar con Ferrari Fórmula 1, me voy a Italia a trabajar unos meses, hicimos el anuario de Fórmula 1, hicimos calendarios, hicimos otras cosas, y regreso a Venezuela por temas de la universidad y todo, porque la dejé abierta y tenía que congelar el semestre para saber qué iba a hacer con eso. Me sale un contrato para Milán y me dice, bueno, queremos que te vayas la mañana. Y yo dije, ay, yo no quiero. Me dio como miedo porque mi familia estaba muy lejos, yo estaba bien chiquita y dije, no es agarrar un avión y pues estar como de aquí a Miami, que son dos horas y pico. No, era ocho horas de vuelo. Y dije, eso es lo que yo realmente quiero. Sí me dio susto y pues mi carrera de modelo también estaba muy bien en Venezuela, empecé a ganar, gracias a Dios, muy bien en Venezuela con la publicidad, me empezó a salir novelas, que yo no quería hacer novelas, yo quería ser conductora de televisión. Y Joaquín Riviera, que en paz descanse, lo adoro, me dice un día, él es el jefe de Luis Venezuela y cuando termina el concurso y todo, que yo me voy y regreso, me dice, quiero hablar contigo. Y en su oficina me dice, Marjo, ¿por qué no haces una prueba como actriz? ¿Te quieren para protagonizar de una novela? Le dije, yo, ay, no, ¿cómo se te ocurre? O sea, qué ridícula. Suéltala, suéltala, ¿qué ibas a decir? Sí, no manches. Y entonces hago, le digo, no, 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 me dice, vamos a hacer algo. Ve, tienen para varias propuestas, ve cuál te gusta y luego, pues, ya decidimos, inténtalo. Y si no te gusta, pues yo te dejo en un programa, este, conduciendo. Le dije, ok, va, le dije, ay, la voy a embarrar, o sea, esto es horrible. Yo no soy de tres, pues imagínate, yo me reía de mí. No se me olvida que me ponen de protagonista en una serie que se llama Sucesos y Pecados, que era de detectives y todo, y esto siempre lo cuento, porque era chistoso ver cómo, o sea, una recién salida de Luis Venezuela, que además era todo así, pues tenía que comportarse como una detective. Entonces el director, César Bolívar, me decía, es que te tienes que sentar más ruda, o sea, eres más relajada, más normal. Estás muy mis, le digo, ay, yo no soy actriz de acuerdo a ese señor. Yo no sabía cómo manejar una luz, no sabía cómo era el tema con las cámaras, no sabía nada, Mara. No sabía porque realmente yo no pensé que eso iba a ser para mí. Claro. Nos empieza a ir increíble, hago varios capítulos y me sacan y me dicen, no, es que queremos que empieces a hacer una novela. Me quería mandar de protagonista a Estados Unidos, le dije, yo no estoy preparada. Le dije, yo prefiero que me des un personaje más o menos en una historia, yo empiezo a prepararme, tomo clases y esto porque yo no tengo idea. Me ayudaron tanto y le agarré tanto el gusto que mira dónde estoy. Mira dónde estás, llegas a México y haces Mariana de la Noche. Mariana de la Noche con Chava. Con Angélica Rivera. Sí, Chava Mejía, estaba Angélica Rivera, Jorge Salina. Alejandra Barros. Alejandra Barros, César Ébora, Roberto Blandón. No, era un, mira, un elencazo. Y yo siempre dije, pues, cuando ya empecé esto, que le agarré el gustito, dije, ay, yo quiero trabajar con César Ébora. Pero así, una cosa así que... Qué señor, ¿verdad? No, no, y además es adorable, lo adoro. Qué ser humano tan bonito, tipazo, compañero, me tocó hace poco. ¿Y Angélica qué tal? A ti pasa, ¿eh? O sea, literal, bueno, Angélica, su familia, no sé si todavía tenga una tienda de novias, tenía en ese momento una tienda de novias y ellas me hicieron el vestido para mi matrimonio. Yo hice todo aquí, me llevé, como no me daba tiempo, me casaba en Venezuela y organizaron todo, me ayudaron, me hicieron el vestido de novia, el vestido de las niñas, todo, todo, el arreglo de flores, todo me lo hicieron en su tienda. ¿Y con quién te casaste en Venezuela, chula? ¿Y a qué hora? ¿Con tanto trabajo, a qué hora? Mira, yo decía, nada. Pero te casaste como desde 22. Tenía 23. Ah, mira. 23 años. Este, me estaba yendo súper bien, ya había hecho varias novelas en Estados Unidos, Gata Salvaje, Rebeca, ya llevaba varias novelas en mi país, que además, pues, les fue increíble. Hay un hombre en Venezuela, Lupita Ferrer, Bardina, José Bardina. Lo adoro, lo adoro. Sí, también me tocó trabajar con ellos, gracias a Dios. El Puma. Señorita Elena, me acuerdo que era una telenovela venezolana que se traducía aquí. Bueno, Venezuela era la cuna de las novelas, de hecho, muchos libretos que hacen en México son venezolanos y en muchas partes del mundo. El señor Arquímez Rivero, que lo amo, es mi padrino también, con él, es que empiezo a hacer novelas y, ¿qué? Me vine a Mariana de la Noche, me llaman y yo estaba haciendo Rebeca con Mariana Ceoane, Pablo Montero, Gaby Espino, Ricardo Álamo. Compatriota tuya, Gaby. Sí. Estamos haciendo Rebeca y me llaman, me dice, queremos que venga, eso fue después de Gata Salvaje. Y como Gata Salvaje fue un furor en el mundo entero, pues me dejaron guardada un poquito y yo entré a la mitad de Rebeca, pero me llama Chava y me dice, queremos que vengas a hacer un personaje en Mariana de la Noche. Yo le digo, ¿cómo? Y entonces llamo a mi manager y le digo, pues yo no puedo hacer nada, ya firme aquí, ¿qué hago? No me dejaron ir. Pero la novela de Mariana de la Noche la alargan, nosotros terminamos a tiempo y yo no sé cómo hicieron, te lo juro que no sé cómo hicimos, pero yo estuve en esa novela. Me acuerdo que llegué un martes, me quedé en el Radisson, ahí viví y ya el miércoles estaba grabando, así, yo, o sea, venezolanísima el acento, me metieron en clases de acento neutro, bueno, estuvo rudo porque es otra cosa, es otra forma de hacer las cosas, pero fue increíble la experiencia, increíble, de verdad que lo valoro muchísimo, tengo muy bonitos recuerdos y ese proyecto le fue muy bien también, Horario Estelar. Y luego, bueno, te casaste, quién sabe, ¿con quién? Con Ricardo. Con Ricardo. Que era el protagonista de la novela de Reberca. Ándale, pues. Sí, ahí trabajamos juntos. ¿Y cuánto duraron casados? Como dos años y algo. Creo que estaban muy chavitos, ¿no? Bueno, él me lleva, creo que son 12 años. Entonces, él no tan chavito, pero tú sí. Yo estaba chavita. Sí, sí. ¿Muchos celos? Me imagino. No, lo que pasa es que también llegó un momento que él estaba haciendo otras cosas en Venezuela y yo tenía mucho tiempo haciendo cosas fuera de Venezuela, entonces yo me regreso porque me caso, pero me seguía saliendo trabajo en México, en Colombia, en Estados Unidos y pues yo quería, ya yo tenía esa hormiguita dentro de mí, yo dije, ay, yo no, o sea, yo quiero regresar a mi país a hacer proyectos, pero también quiero seguir intentando y viendo qué onda, porque me gustó. Y pues él quería quedarse en Venezuela, empezó eso y ya entre una cosa y otra, pues yo dije, no, yo estoy muy joven. Yo me casé muy chavita porque yo dije, yo quiero tener una familia como mi mamá, que se casó muy joven, tener hijos. Pues ese era mi proyecto y pues te das cuenta que no siempre es igual para todo el mundo. Entonces dije, no, si Dios me está dando la oportunidad de hacer esto y además me apasiona y me está yendo bien en todo sentido, ¿por qué no hacerlo? En algún momento llegarán los hijos, en algún momento, y si no tengo hijos, pues bueno, ya se verá. No, dije, no es momento. Y sin embargo me quedé ahí en Venezuela esos dos años y algo, hice mi primer protagónico, lo hago, a pesar de que todas las novelas de Venezuela las hice con Benevisión, mi primer protagónico, Mara, lo hago con Radio Caracas Televisión, que es el canal que cierra el gobierno años después, que es el canal más antiguo del país y pues era un canal súper reconocido, es un canal que confiamos, Dios mediante, algún día nos permitan la libertad y regrese porque, no sabes los recuerdos tan bonitos que tengo de ese canal, cómo me trataron, es un recuerdo maravilloso, hice tres proyectos con ellos como protagonista, ahí se me abre la puerta como protagonista y me empiezan a mirar diferente porque me empezaron a ver mucho como la antagónica, la mala. Y pues me dolió muchísimo cuando se cerró el canal porque se quedaron miles de personas sin trabajo, técnicos, maquillistas, gente de vestuario, de todos los departamentos, y era tan triste ver cómo se iban, gente que tenía necesidades porque tenía problemas pues como todo ser humano. Bueno, y fue muy rudo esa época, fue muy, muy doloroso, creo que no hay venezolano que no recuerde ese momento y no se le arruga el corazón. Y luego, Mario, y después del divorcio sigues creyendo en el amor y en la familia. ¿Y te volviste a casar? No, no me he casado. ¿Ya no te volviste a casar? No, fue la única vez que me he casado. ¿Y por qué dijeron que estabas casada con Julián? No, no. Hace muchos años. No, 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 no nos casamos nosotros. Ven, no vean todo lo que, no crean todo lo que. Bueno, tú también, o sea, dime si no. Nos inventan unas historias luego y pues ahora todo el mundo es escritor, porque ahora con redes sociales es peor, todo el mundo te inventa historias y pone lo que le da la gana y la gente lo peor es que se lo cree, eso es bien delicado. De verdad no saben de qué manera pueden afectar la vida de una persona, nos pueden, si tú no estás bien emocionalmente yo te puedo decir que te pueden acabar. O sea, emocionalmente te aniquilan. ¿Y cómo te han tratado las redes sociales, María? A pesar de todo lo que ha pasado, muy bien. Tengo casi 6 millones de seguidores en Instagram, tengo casi 2 millones de seguidores en Twitter, en Facebook también estamos igual. La gente es muy respetuosa, muy bonita. Hay de todo, ¿eh? Ojo, hay de todo. Hay gente que entra también porque se creen que son los dueños del mundo y a opinar en tu vida como si viven en tu casa y te mantienen supuestamente, ¿no? O conocen la historia de Circa. Exacto, exacto. Que el tema aquí de desventaja es que yo no hablé nunca. Entonces, ahí fue donde, pues obviamente me atacaron muchísimo, pues yo tenía mis razones, tengo mis razones y pues ya, ahorita literal estoy muy calmada. Sí hubo un momento donde no, pues me sentía muy sacada de onda porque pues tengo 20 años de carrera, voy a cumplir en septiembre Dios mediante 20 años de carrera. Y, ¿cómo es eso que ahora que me mantienen? O sea, ¿de dónde más o menos? Mara, desde que tengo 19 años y antes ya yo ganaba dinero, o sea, gracias a Dios, gracias a eso yo pude sacar a mi familia de Venezuela, gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a Dios puedo tener la vida que tengo y es porque pues me lo he ganado y pues que le he dado con todo. Me ha tocado muy duro, me ha tocado empezar de cero en muchos países. Y no es fácil, yo tenía un nombre muy reconocido en mi país y sin embargo me arriesgué y me fui. Y comencé de cero. Y llegué aquí, estaba bien solita. No se me olvida que, pues no podía salir muchas veces por el tema de documentos, viste que cuando te meten en la residencia, pues temporal, pues no puedes moverte a ningún lado. Hasta me tocó pasar Navidad de sola y en Estados Unidos igual. Y cuando mis papás estaban en pleno tema de que se iban a separar, pues justo me estaban sacando de la residencia americana y yo no pude moverme y mi hermano estaba muy mal porque pues era nuestra familia lo que estaba en juego y yo no pude salir del país. Entonces sí, la gente es muy fácil escribir y decir cosas graves y no se dan cuenta del daño que pueden causar. El dolor. Su, su horrible. Pero bueno, sí fueron novios. ¿Quién? Y luego se... Pues Julián Gil, el actor. Sí, en el 2011 fuimos novios. Pero no se casaron. No, 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 no. No, fueron novios. No duramos tanto porque él tenía un proyecto aquí y pues yo me quedaba en Miami. Es difícil una relación con un otro actor, ¿no? Con un cantante o con alguien. Yo creo que sí, tú lo sabes también. Es muy, muy duro. ¿Hablas conmigo? No. Te amé. Ay, perdón, las damas no tenemos memoria. Ahí se nos fue. Es muy difícil una relación con nosotros porque tú también vives viajando. Tenemos un ritmo de vida muy diferente a lo mejor a una persona que es, pues no sé, que hace otra cosa, ¿verdad? Y pues sí, en el 2011 terminamos, no nos vimos más. Y nos reencontramos en un proyecto llamado Hasta el fin del mundo, donde yo era la protagonista y él era el antagónico. Oye, cuéntame esto de Hasta el fin del mundo. ¿Qué? ¿Por qué se fue Pedro Fernández? Ahí también inventaron mil cosas. O sea, yo se los juro que no tengo idea. Es que además yo conozco a Pedro y Pedro es... Tipazo. Tipazo es incapaz de faltar al respeto a una mujer. No, Tipazo me llevé súper bien con él. Es de lo más fiel, es de lo más todo. No, nos llevamos muy bien y obviamente sí me pegó mucho porque ya la novela estaba en un punto donde la gente pues amaba a la pareja. Nunca se me olvida que me entero el día que más rating tuvimos. Y nunca supe. Te juro que no. ¿Y se despidió de ti, Pedro? Nunca supe porque se fue. En serio, nunca supimos. Se inventó una historia también por ahí. Ya intentaron sacar un chisme. No, no pasó eso. Gracias a Dios nos arropamos entre todos porque sí fue un trabajo en equipo. Pero nunca se dijo que anduvieran tú y él. No, 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 no. No, 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 no. No, se dijeron otras cosas pero obviamente ya... Que se pongan a hacerlos a mi Rebe. No sé. Pero luego le preguntamos a Rebeca y a Pedro pero no... Exacto, no. No, la verdad que con ellos y ella súper linda también. Sus hijas siempre estaban en los llamados. O sea, no puedo decir algo porque no. No. Este, a lo mejor fue un tema personal que es lo más seguro y pues se tiene que respetar. Sí. Este, gracias a Dios nos fue muy bien luego también porque entró David y ahí teníamos todos mucho temor. Era una novela estelar, nueve de la noche y pues... Y David, sí. Y son muy diferentes los dos. O sea, cada uno tiene magia porque la verdad es que Pedro tiene un carisma increíble. David, la gente lo ama también y eran muy diferentes. Y yo creo que hasta eso gustó a muerte. Y ya echábamos broma porque por toda la familia del protagonista se nos moría. Pues se nos iba el... Se nos fue el papá, se nos fue la mamá, se nos fue el protagonista. Y ahí hacíamos chiste porque ¿qué hacemos? O sea, era... Yo cuando me enteré lo de Pedro obviamente me puse a llorar porque no podía creerlo. Pero bueno, agradecida con David porque también es un súper gran compañero. Me llevo muy bien con él. Y tú andabas saliendo con Julián. No, yo ahí no estaba saliendo con Julián. Ahí se reencontraron. Ahí nos reencontramos. Nos hicimos muy buenos amigos ahí. Sí, pues se llevaron bien, ¿no? Bueno. Después que terminamos hubo un hueco ahí un poco largo. Nos empezamos a hablar, a tratar como amigos. Como amigo es una gran persona. Y pues nada, ni siquiera después de eso estuvimos juntos. Mucho después, como a los dos años. Él tenía una relación. Yo estaba saliendo con otra persona y pues al rato... ¿Con años? No. Eso fue antes. Sí fue antes. Lo de Amor, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo que... No, no, yo me acuerdo... Ay, no, qué terror. Yo me acuerdo que te llegó un arreglo de rosas a tu camerín. Y fue de Lalo Yayos, porque Lalo me lo dijo a mí. No es lo que lo haya leído. Lalo me lo dijo. No, eso fue antes. Antes. En Amores. No hubiera, ¿eh? No salió bien, no hubiera la mano. No, no, no. Está bien, está bien. En Amores, en Amores, ¿verdad? Ya te dio sed. Bueno, la cosa es que luego... Eso fue antes. Lo de Yáñez fue antes. Tronó lo de Yáñez. Y luego ya te vuelves a encontrar. Ah, bueno, pues nada. ¿En otra novela? No, en Hasta el fin del mundo, que es con Nicandro también. Este, pues, no, nos llevamos súper bien, nos hicimos muy grandes amigos y cuando se acaba la novela nos seguimos hablando. Este, pues, ¿qué te digo? Se hizo súper amigo de mi mamá, de mis amigos y... Es que es buena onda, ¿no? Pues, pues, con el tiempo, pues, regresamos. Regresamos y, pues, las cosas no salieron como pensábamos y ya. Bueno, pero salió algo muy bonito, que es Matías. Pero salió mi hijo, que es un bombón. Ahora, cuando tú ves los resultados, estoy embarazada, ¿qué pensás? Casi me muero. Yo creo que es Juan Osorio. De verdad, Juan Osorio tiene, o sea, cuidado cuando trabajen con Juan Osorio, porque Juan Osorio, todas las protagonistas de Juan Osorio quedan embarazadas. Es que yo hice una escena en esa telenovela. Sí. Que me caí. Me tiró Julio Manino. Y tú ibas de pareja de Cristian de la Fuente, creo, ¿no? En el elenco. Sí, sí, sí. Y Julián era el villano de la historia. De la historia. Ahí es donde empezaron ahí sus miguitas, miguitas. Ah, ahí comenzamos. Bueno, entonces, ¿ves el...? No, no se me olvida, estaba en el camerino. ¿Ya habían terminado? Y además el camerino de Silvia Navarro y Silvia Navarro, en la novela anterior que hizo Juan, pues quedó embarazada. Entonces, por eso dijeron, no, 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 no. Todos los protagonistas quedan embarazadas. Ay, no. Es culpa de Juan Osorio. ¿Cómo no fui con Juan, hombre? Ay, Juanito, lo adoro. La verdad que tipazo. Sí, muy buena, hombre. Lo quiero mucho también y me encantó trabajar con él y con todo su equipo. Pues sí, estaba en el camerino con mi asistente y maquillista, con Vane. Y ni siquiera fue así. Le digo a ella, le digo, oye, yo estaba haciendo una película y yo entré tarde a la novela. Juan me dijo, no, yo quiero que entres, yo te espero. Y yo, ah, bueno, está bien. Yo me fui a España a grabar, a filmar una película en Almería. Estuve como un mes, algo así. Regreso y me integró al elenco. Ahí empezamos a salir él y yo, pues nadie sabía. Y yo dije, ay, este cambio de horario está muy largo. Me empecé a sentir rara. Yo, ay, estoy como lenta. Este cambio de horario ya duró mucho, ¿no? Y le digo, Vane, porque yo no puedo ir a comprar una prueba. Imagínate que saca una foto en revistas estas amarillistas horrendas que digan. Yo digo, no, ayúdame, cómprala tú. Se fue al corte a comer, a comprar la prueba y me la hice en el camerino. Yo le digo, no se me olvida, digo, ¿cuánto tiempo dura? De las de Clear Blue que dicen que cuánto tiempo llevas y cuándo fue y a qué hora y en qué momento. Y con quién y todo. Y con quién. Y los genes y todo. Y el nombre del papá y todo. Dije, ¿cuánto tiempo? Y me empezó un ataque de risa de los nervios. No, 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 yo dije, ¿qué hago? Dios mío santo, es una responsabilidad gigante. Y pues no me esperaba nada, o sea, fue así, guau. Salgo del camerino, me empiezo a reír, me empiezo a reír también y pues las dos parecíamos estúpidas. Guau, 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 te lo dije, no sé qué, yo no, no, ¿qué voy a hacer, qué voy a hacer? Ya yo le había dicho a mi mamá, mamá, estoy muy rara, me voy a hacer una prueba, que no sé qué. Mi mamá, bueno, pero nadie sabía, o sea. Ni tú. Ni yo. Llamo a un amigo mío enfermero y le digo, oye, necesito verte hoy en la tarde en mi casa. Me saca las pruebas de laboratorio. Le digo, no puedo obviamente poner mi nombre porque si, imagínate, lo venden. O sea, de verdad que es bien horrible. Bien delicado. O sea, hasta cuando tienes una emergencia lo piensas porque venden todo y dicen lo que no es. Y es súper rudo porque es tu vida privada, es tu salud, es tu intimidad. Entonces ya estaba tan paranoica que le digo, por favor, ayúdame, no sé qué, me sacan los resultados. Y a las 8 de la mañana del otro día estamos en el camper, no se me olvida, y estoy con Vanessa otra vez arreglándome. Y me llama y me dice, ¿estás sentada? Y yo dije, pues, me dice, ¿estás embarazada? Y yo, ¡oh! Y en ese momento abre la puerta a él y yo, ¿qué hago? Y pues nada, ahí empezó esta aventura. ¿Y le dijiste? No, no le dije todavía ahí porque yo quería darle una sorpresa. Entonces no se lo dije al momento. Obviamente me mordía la lengua porque yo así, ¡pum! Y él le decía, ¿tú estás embarazada? Y yo, no, estás loco, cállate, no. Y bueno, pues se dormía en el piso, él se dormía, lloraba cada rato. Yo me reía porque yo decía, no, esto es mentira. Sí les pega a los hombres muchísimo. Bueno, hasta mi compañero en la novela en ese momento, Christian vivía con sueño. ¿Cómo cree? Era chistosísimo y pues la doctora me dijo que es normal. Porque pues estás todo el tiempo pegado. Bueno, mi maquillista se dormía. La que me peinaba se dormía, Carmencita, Carmenchú. Se quedaban dormidos. Yo decía, esto no puede ser cierto. Sí, es cierto. La gente que tienes muy cerca de ti pues lo recibe. ¿Y el papá más? Pues sí, ese hombre vivía dormido, no podía ir con su alma. Y cuando le dijiste se puso muy contento. Pues sí, sí, obviamente. Y luego ya pasaron los meses, transcurrieron los meses y de repente ya llega, ya va a llegar. Y tú empiezas a sentir estas cosas por primera vez. Uy, eso es muy fuerte. Cuando me dan esa cosita chiquitita y lo escucho. Primero, obviamente fue cesárea. Entonces, yo me reía mucho de mi mamá y de las mamás que decían, cuéntale los dedos, los pies, de las manos. Cuéntale todo. Revísale las orejas, la nariz, que tengan la boca bien. Y yo decía, ay, Dios mío, qué angustia. ¿Uno qué va a estar pendiente de eso? No, pues sí, es así. Y lo primero que escucho es al doctor que dice, qué niño tan rubio. Y yo, ay, ¿cómo va a ser rubio? Si yo era pelona, mi hermano era pelón. Yo, ninguno de nosotros teníamos pelo, no teníamos ceja, no teníamos pestañas. Y me va a decir que mi hijo es rubio peleando sola. Y entonces sacan una cosita así chiquitita y cuando yo veo eso, Mara, no, 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 no. Bueno, todas las mamás, pues, ya saben lo que se siente. Yo creo que es la cosa más hermosa que puede sentir un ser humano. No, 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 qué cosa. Pues yo lloré como cuatro horas seguidas. No paraba, era una sensibilidad que todavía se me quedó. Lloro por todo y lo veo haciendo cualquier cosa y lloro. Yo digo, le pregunto a las mamás, ¿esto se pasa? Porque yo sigo de ridícula igual, lloro por todo. Lloro, 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 me emociona todo lo que hace, lo veo guau. Y pues, ¿qué te digo? Es mi vida entera esa cosita rubia que anda por ahí. Y anda contigo para todo. Es mi compañero para todo. Y nos encanta además. De verdad que sí, sí es un gran amigo. Ay, mi vida. ¿Qué es lo que nunca le negarías a Matías? Este, pues, nunca le he negado nada. Este, cuando me preguntan qué quiere ser en la vida y si decide ser actor o dedicarse. O piloto. Lo que sea, pues yo lo voy a apoyar porque así me criaron a mí. Mi mamá es una súper mamá y de verdad que valoro mucho ahora más todo lo que ha hecho y todo lo que pasó por nosotros. Porque mi mamá literal dejó a un lado su carrera y todo para dedicarse a nosotros. Y, pues, mi posición ahorita es diferente. Mi posición ahorita es, pues, salir a trabajar y, pues, darlo todo por ellos dos. Porque eso es mi vida, mi mamá y mi hijo. Y devolverle a mi mamá todo lo que ella hizo por mí en algún momento y lo que sigue haciendo. Porque, pues, mi hijo es así con ella y cuando yo no puedo estar porque tengo que trabajar, mi mamá lo cuida como si fuera su hijo. Pues, claro. Y dicen que hasta se quiere más a los nietos, dicen eso, no sé si será cierto. Pues es que dicen que hijos de mi hija, mis nietos. Hijos de mi hijo, quién sabe. Eso se dice aquí en México. ¿En serio? Sí. No sabía. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este sueño, Marjorie, que siempre tuviste de ser mamá, de tener hijos y familia, ¿cómo lo has ido transformando ahora? Es bien, es mágico, pero es un trabajo interno muy fuerte. Porque son muchos factores, tu trabajo, el estar al cien, el verte bien, emocionalmente quedas muy sensible, muy sormonal. Todo se empieza a reajustar y se tarda mucho tiempo para que se pongan en su lugar las cosas. Y, pues, pasaron muchas cosas que también como que no me ayudaban a terminar de estar al cien. Te puedo decir que ahorita me estoy sintiendo y siento que estoy recuperando a Marjorie. Porque sí fueron momentos de mucho aprendizaje. No ha sido nada fácil, pero pues valió la pena todo por ver la cara de mi hijo y por verlo sonreír. Porque te juro que es algo mágico tenerlo conmigo. Me tocó vivir esto, nos tocó vivir esto. Y, pues, ya, de eso aprendí muchas cosas. Valoré mucho a la gente que tengo al lado. Valoré aún más a mi mamá. Valoré y entendí las personas que se fueron. Valoré mucho más las cosas. Valoré más los momentos. Valoré. Veo las cosas diferente. Antes me preocupaba por muchas cosas que a lo mejor no tenían tanto sentido, ¿sabes? Y ahorita es como diferente. No sé, ahorita es, no sé, mágico. El verme recuperada es algo que le agradezco a Dios porque sí estaba muy fuerte. Esa guerra interna. Dice, necesito estar bien. Llegó un momento que sí me metí en la cama y pues no me podía parar. Y, pues, ahí estaba mi mamá. Y no se me olvida que un día me agarré y me dijo, me dijo, a ver, ¿qué pasa? Te necesitamos juntos. A ver, por favor, no nos dejes solos. No tenemos a nadie más. Y le dije, ¿es verdad? Y me abrió las sabanas así, abrió las ventanas y me levantó. Me dijo, vamos a bañarte. Párate. Y dije, la verdad, me tengo que mover. ¡Ay! Gracias. Y, pues, nada, ahí estoy. Tratando de sonreír siempre porque, además, el sonreír te ayuda a mover las energías. Hice todo lo que me decían. Tengo un coach en Miami que lo vuelvo loco, pobrecito. Me decía, vamos a hacer este ejercicio porque además tiene un significado. Tenías que pararte, levantarte, mirarte al espejo y repetir cosas positivas. Así, rápido, 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 sonreír. Y, aunque estés llorando, y no se me olvida, yo, o sea, literal, o sea, berrinchaba yo sola en el espejo y me reía. Y tienes que brincar cincuenta y tantas veces repitiendo esto. Mueve, mueve. Porque, obviamente, te reajusta cosas. Todos los ejercicios que me decían que tenían que hacerlos así, a la bioenergética, al no sé qué, la meditación tal, la sanación tal, el trabajo del perdón, el trabajo del... Y yo decía, Dios mío, ¿esto de verdad funciona? Obviamente, aferrarme a Dios, primero que nada. Y yo le decía, y a la virgencita. Y yo le decía, este... Yo no sé a dónde voy. Porque no sabía, de verdad, nunca me había sentido tan perdida. Y, pues, también me tocó un momento donde, pues, están quitando exclusividades a todos los artistas en ese momento, en la empresa, que además, por esas empresas, que estoy en México. Y me dicen también, este, pues, vieron varios proyectos para ti, pero no podemos seguir siendo exclusivos, no podemos seguir teniendo exclusividad. Y, pues, que te digan eso, teniendo un bebé recién nacido, pues, yo dije, ahora sí me muero. Entonces, este, nada, aferrarme a Dios. Aferrarme a Dios, aferrarme a... Tengo una cosa, cada vez que despierto, volteo a ver a mi hijo y, pues, ok, vale la pena. Vale la pena, vale la pena, todo es por ti, yo voy a salir adelante. Te juro que es de los momentos donde más ciega he estado, donde más rota. Yo sentí que caminaba sobre vidrio y yo creo que ya había llorado tanto que ya no sentía los vidrios en los pies. Ya era una cosa tan rara. Era como un robot. O sea, estaba como en automático. Pero me sentía tan fracturada, Mara, tan fracturada. Sí, porque al final de cuentas llegó un momento en que parecía que la villana eras tú. Sí. Parecía que tú eras la villana y hay muchas madres que están en las mismas circunstancias. Entonces, eso y más las redes, más las publicaciones, más... No, y la manipulación, decir cosas que no eran ciertas. Y yo no podía, no podía ni hablar. O sea, emocionalmente no podía, no podía conmigo. Estaba de verdad muy, muy, muy triste. Muy. El sueño de mi familia pues se vino abajo. El verme sola fue así como... O sea, yo creo que todas las mamás lo sienten porque es una gran responsabilidad. Pero cuando te toca así tan cerquita dices, hijo, guau, mis respetos a esas mujeres que les ha tocado sacar adelante a sus hijos de esta forma. Y imagínate en aquella época de nuestras madres que yo decía, pues, ¿cómo hicieron para criar a tantos hijos? ¿Tenían hasta 10 hijos? Yo decía, guau, mis respetos. Ahora, aquí hay una cosa, Marjorie. Todo se queda escrito, todo se queda ya en los buscadores. ¿De qué manera le vas a poder manejar a tu bebé cuando sea más grande? Lo bonito que... o el ser humano que fue su papá, hablarle bien de él, para que no... para no crearle una... Mira, yo fui a un psicólogo con el bebé porque obviamente me daba mucho temor el tema de que Mati es muy inteligente. Y desde bebé empezó a resentir muchas cosas. Ay, está muy bonito. Sí, no, es una cosa y es muy inteligente, Mara. Entonces yo dije, pues, ¿qué hago? Yo no sé manejar esto. ¿Cómo hago? Y entonces hablé con la psicóloga y me dijo, pues, hay que hablar con la verdad sin lastimar. Porque es la verdad que a él le toca vivir. Y pues, Matías es un niño muy sano. Matías es un niño sano emocionalmente. Matías es un niño inteligente, muy astuto, muy pilas. Te razona las cosas para la edad que tiene de una manera que te quedas en shock. Y pues, no puedes esconder las cosas. Él las ve, él las ve, las vive. Llegar a esos lugares y tener que presentarte ante tantas cámaras, yo tuve que explicarle. Mi hijo, mi amor, eres un niño que, pues, mamá es actriz, tu papá también es una figura pública. Salimos en la televisión. La psicóloga me dijo que, pues, yo tenía que hablarle mucho. Me dijo, no importa lo que él tome. Háblale mucho de lo que tú haces, de lo que hace su papá, de lo que, de por qué está pasando todo esto de una manera sana. Porque, pues, no se lo vas a poder esconder, y es la verdad. Y eso hago. Eso hago día tras día, es un reto. Pero creo que mi hijo es un niño muy, es tan sensible, es tan puro. Creo que el miedo de cualquier mamá es que esa pureza y esa sensibilidad y esa inocencia... No, se le convierta en malos sentimientos, ¿no? Porque es un niño de verdad muy sano, muy bonito, demente, muy... No quiero, no quiero que se contamine. Claro. ¿Sabes? Porque sí, pues, no, no, no es justo. Pero además, digo, estás feliz, que eso es lo más importante, Marjorie, que ya estás a punto de lograr estar plena, y te veo plena, lo veo en tus ojos, te lo dije. Y me da mucho gusto que salgan adelante y que todo se acomode, y que, pues, dejemos de juzgar, ¿verdad? Dejemos de meternos en la vida de los demás. Y mejor, cuando quieran decir algo, pues, ya lo dirán ustedes. Pues, sí. Es que ahorita con el tema de las redes sociales está muy rudo. Yo digo que, de verdad, mi respeto es a la cantidad de niños y gente que está sufriendo de bullying, porque si no tienes, si no estás bien emocionalmente, como te dije antes, pues... Te rompen. Te pueden hacer mucho daño, mucho. Pero, ¿y ahora de chamba qué viene para ti? ¡Ay! Estoy haciendo muchas cosas nuevas. Ha sido como una apertura. O sea, de verdad Diosito me dijo, este espacio es tuyo, atenta. Cuando tenía a Matías en el vientre, yo salía mucho del jardín y como que él me pedía. Era una cosa rara, una conexión impresionante. Y me decía, dentro de mí yo decía, necesito estar en el jardín, darme los zapatos y quedarme un rato muy largo aquí. A ver, a admirar las cosas simples de la vida, de Dios. Que no las vemos. No las vemos por siempre estar pendientes y estresados de qué vamos a hacer, y el trabajo, y no sé qué, y la familia, y el horario. Y no vemos la vida. O sea, se nos va al día. Literal. Entonces, con él, como que aprendí eso. Y con todo lo que viví, que agradezco infinitamente haber vivido esto, Mara. Todo se aprende. Lo agradezco tanto, tanto, tanto. Dije, todavía estoy en una etapa de mi vida donde puedo hacer lo que yo quiera hacer por pasión. Gracias a Dios, en mi trabajo me ha ido muy bien. Gracias a Dios, también estoy contando con una empresa llamada Telemundo, que pues me ayudó muchísimo. Diosito teje las cosas. A veces no entendemos, pero Dios teje perfectamente las mantas. Y ahí, mira, cuando te la pone, dice, ¿ves? Aquí está la tuya. Esta te corresponde. Empecé a reinventarme. Lo que nos pasó a muchos. Y eso se agradece, porque entramos en una zona de confort y nos quedamos instalados ahí, rico, cómodo, chévere. Y a veces decimos, ay, la vida se nos pasa en esa zona de, ay, estoy bien, aquí estoy bien. Y no, creo que nosotros nos tenemos que exigir más cosas, retarnos en más cosas. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita. Y ha sido como una caja de sorpresas, porque estoy haciendo música que la tenía parada hace mucho tiempo. Y cada proyecto en el que estoy últimamente me exige que cante, que baile, que todo. Y la vida de Dios es tan grande que mira cómo te pone diferentes manoramas. Me tocó hacer un concurso de baile que llegué en las finalistas. Me tocó... Y maravillosa. Y mira quién baila. Y la ropa, hombre, muy bien. Me tocó una obra de teatro donde me exigían bailar bien y cantar. En Estados Unidos tomé clases de canto antes. O sea, cómo todo se fue acoplando a que ahorita, pues, estoy haciendo algo muy, muy, muy bonito. Algo que quiero hacer. Algo que me nace hacer. Me presenté en Los Ángeles, en San Francisco, en muchos lugares cantando. Y nos ha ido increíble. Y dije, ¿por qué no lo voy a hacer si es algo que me gusta y que me llena? Y además la conexión con el público en ese momento es tan mágica. O sea, hice una canción con Josfa Vela. Estoy grabando ahorita un show. Está muy bonito. Hay muchos temas de gente que admiro un montón de todas partes del mundo. Estoy haciendo otro tema ahorita con Gabriel C. Y Juan Solo. No sé. Ha sido maravilloso. De verdad que ha sido como cuando llegas a una clase y te gusta mucho y dices, ay, a ver, que viene la próxima clase, a ver, y estás esperando, así me siento. Y eso lo agradezco porque tenía un tiempo que no me sentía así. Este, hay varios proyectos para teatro, hay propuestas para, para... ¿Para regresar a Televisa? Hay varias propuestas para cosas. No quiero decir nada porque no sé qué va a pasar. Hay propuestas en la empresa con la que acabo de trabajar también que nos nominaron a los Emmys. Agradecida porque yo no lo podía creer que pararte ahí y estar al lado de grandes estrellas de todas partes del mundo. Porque había, o sea, había, habían historias de todas partes del mundo. Pero tú estar seleccionado en una categoría, yo dije, wow, gracias Diosito. Hay cosas para televisión, hay cosas para cine, viajo pronto para una propuesta que tengo también afuera. Vamos a ver. Ligándola y diciéndole a Dios que me ponga donde tengo que estar. Obviamente, este, que me ayude porque también ahora ya tengo un hijo. Entonces, es más difícil lo que voy a, lo que tengo que escoger. Por ejemplo, terminé de grabar con Jorge Salinas, ahorita un poquito tuyo, que la hicimos con Imagen Televisión y con Telemundo. Y estaba aquí en México, entonces ya era para mí mejor porque mi hijo venía, yo corría, podía estar en clases con él. Pero ya tiene su pasaporte, ¿no? Ya pues... Todavía no. Bueno. Todavía no porque pues es un proceso largo, la ley, tenemos que esperar, respetar los tiempos, ya sabes cómo es. Y pues nada, ya Diosito va acomodando las cosas. Ya todo vendrá, todo vendrá. Pero sí ha sido duro porque me ha tocado decir no a muchas propuestas muy importantes en otros países. Pues yo vine con Televisa México y pues ya ahorita pues yo soy de todas las empresas, por así decirlo. Entonces, siempre fue así, siempre brinqué de un lugar a otro. Este, y pues sí es rudo porque pues yo no soy mexicana, este... Pero te queremos como si fuera mexicana. No, yo los amo infinitamente, los amo con mi corazón y agradezco porque es mi casa, pues. Este, y es la casa de mi familia. Y además tengo un hijo mexicano, lo digo en todos lados, orgullosísima de eso. Pero bueno, pero poco a poco hay pasos y hay cosas que pues, ¿qué te puedo decir? No son fáciles, pero yo sigo teniendo mucha fe y sigo orando y sigo meditando. Y pues de la mano de Dios, porque pues ¿qué puedo hacer? Pues tienes que regresar para que nos cuentes del disco, para que nos cantes un poquito. Ahí pueden descargar un poquito tuya, que es de Joss Favela, está padrísima esa canción. Este, está en todas las plataformas digitales. La nueva también está muy sabrosa y me gusta mucho porque lo que vamos a trabajar en este nuevo proyecto es algo muy bonito que nos va a tocar a muchos de nosotros como migrantes. Ah. Entonces, ¡ay! ¿Y con quién lo vas a hacer? Estoy ahorita trabajando con el niño, con Javier Olmedo. Ajá. Este, estamos armando ahí varias cosas, también está Ricardo, ¿cuál es el apellido de Ricardo, Beto? Ricardo Rob, Ricardo, ay qué horror, soy la peor con los apellidos. No me mates Ricardo, te amo. Este... Bueno, tú sabes Ricardo, ¿qué es contigo? Bien, voy a grabar ahorita un tema con un grupo, ¿se puede decir? ¿O no? Sí, vamos a grabar un tema con los Juniors Clan. Ándale pues. Este, ¡ay! Estoy contenta, me gusta. ¡Qué bueno! Y viene también otra sorpresa por ahí con una compañera que amo y que me ha apoyado muchísimo. Bueno, de verdad es de las pocas actrices, cantantes que siempre me ha dicho, a ver güera, ¿qué onda contigo? Tú puedes, este, muévete, vamos a hacer esto. Yo te apoyo, ¿qué necesitas? Es de las pocas mujeres del medio que pues se ha acercado de esa forma conmigo y lo valoro mucho. Es Mariana Cevani, así que la quiero mucho. Justo esta noche la vamos a ver. Qué bueno, qué bueno que tengas gente que te esté dando cosas lindas, Marjorie. Y con toda esa mirada tan bonita que tienes, ¿qué le dirías a todo el público que te está viendo? Pues que les doy las gracias, hoy es día de dar gracias, aunque debemos hacerlo todos los días, literalmente, por el apoyo. Tengo un club de fans que no puedo decir, no tengo palabras para expresar lo que han sido conmigo durante todo este proceso, durante mi carrera, pero sobre todo dicen que en los momentos no tan buenos de la vida, ay Diosito, tú te das cuenta de con quién cuentas. Y yo quiero agradecerle a los ausáticos porque no sabes cómo me ayudaron también a levantarme. Y gracias al público por esta nueva oportunidad de, es que Dios es maravilloso, te lo juro Mara, el hecho de estar nuevamente en el primer lugar, el hecho de ser nominada con una serie, el hecho de tener un hijo y una familia hermosa, me siento tan bien conmigo. Y cuando empiezas a lograr eso contigo, pues todo se empieza a abrir y yo les doy las gracias porque ustedes son parte de este proceso, de este cambio y que no crean en todo lo que sacan, lo que escriben, porque a veces necesitan vender y a través del dolor de los demás, a través del daño que le ocasionan a muchas familias, es que ellos comen, cosa que pues no es válida, porque yo creo que uno tiene derecho a trabajar, pero no le hagas daño a los demás para tú lograr estar bien, porque nunca vas a estar bien, todo en la vida se regresa. Entonces sí creo que no escuchen, no crean tanto, que todos tenemos una vida privada y lo que se cuenta en cámara es muy diferente a lo que pasa detrás de ellas. Mayuri, querida, gracias por haber estado aquí. Sí, te bendigo, a ver si te traigo a Mati, prometido. Ay, sí, para verlo, es que dice que no lo traía, que porque si no iba a agarrar allá, iba a agarrar aquí, pero pues lo hubiéramos cuidado ante todo. No, y se pone en la cámara también a hablar con nosotros de entrevista. Ah, pues fíjate, su primera entrevista. Ojalá que pronto también se pueda sacar, porque todavía no puedo... Cuando se pueda, todo su tiempo y aquí te vamos a estar esperando. Y gracias a todas las mujeres que me han escrito cosas bonitas de apoyo, son tantas mujeres pasando por situaciones similares y muchas calladas. Y la verdad que no está fácil porque, wow, el ser mamá y encima que te vengas a avalancha cuando la gente no sabe lo que te está pasando es muy rudo. Entonces mis respetos para todas ustedes, mamitas. Y un aplauso, porque no es fácil y pues aquí estamos, hay que darnos la mano una con otras. Y aunque no tengan hijos, dejen de ser tan criticonas las mujeres y tan agresivas, porque nosotras mismas somos muy agresivas con nosotras y pues no, no está bien. No. No está bien. Lo que sí está muy bien es que te va a ir muy bien y que aquí te vamos a esperar y que gracias infinitas, Marjorie, por haberte dado ese tiempo. Ay, no, gracias a ti, de corazón quería hacerlo en un momento donde me sintiera como me siento. Y pues qué mejor que contigo porque eres una periodista respetable de tantos años y además no es eso, eres un ser humano hermoso y lo siento, lo palpo y cada vez que te veo tengo una conexión muy bonita contigo y yo te agradezco este espacio que me das en tu programa porque además te está yendo increíble y eso lo aplaudo, me encantan las mujeres guerreras y luchonas como tú. Pues siempre va a estar abierto este espacio para ti, mi corazón y mi cariño, Marjorie. Ay, gracias. Gracias de verdad por haber estado aquí. A ti también que Dios te bendiga y a ustedes también que Dios los bendiga y no se pierdan todo lo que va a ser Marjorie de Sousa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Los amo, gracias. Gracias. Gracias.